¿A cuándo le gusta esto? ¿Qué momento te hace recordar? ¿Qué me está pasando? Que me pese el aire Estoy respirando y se me acaba el día Y yo he comenzado y no con ganor Y así me falta tanto para irme llenando El vacío adentro que tú me has dejado Dentro va quemando, todo ha sido en vano Todo ha sido falso, eso es un mal sueño Eso es un engaño, el que tú llamas amor Pero el amor es blanco y tú me lo has manchado Es un niño ingenuo, el que tú has maltratado Es confía, es libre y ahora es mi bendición Pero el amor es todo y tú no encuentras nada Es calor de un beso, no nos guía jamás Es una pareja competida en uno Y tú y yo somos dos No nos guía jamás Tengo por la calle como programado Tengo frío el alma, estoy desorientado Este sentimiento que por consumir lo has contaminado Todo ha sido en vano, todo ha sido falso Esto es un mal sueño, esto es un engaño El que tú llamas amor, pero el amor es blanco Y tú malo has marchado, es un niño ingenuo El que te ha maltratado, es copia de mi vida Y ahora es mi bendición Pero el amor es todo y tú lo has vuelto nada Es que a los de un beso no nacía jamás Es una pareja con ti de uno y tú y yo somos yo El amor es todo y tú lo has hecho nada Ya no es nada, ya no es nada No es como yo soñé, es un amor al revés El amor es todo y tú lo has hecho nada Ya no es nada, ya no es nada Amor sin clave, sentimiento envuelto en llamas Sin azúcar no hay café 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 No lo sé Ya no es nada, ya no es nada Sin sabores, sin colores Amor sin flores Amor por intenté Sin azúcar no hay café Mira, ahí si tú tienes un amor y no lo cuidas En un momento ese amorcito se termina Te olvida y te coge la mala vida Te enfría y ojo con el silla Ya ve, no lo subí, te cuida y se fue Ahora lo quiere pero yo no sé Tú quieres que te dé un amor bonito Ya me pregunto pa' qué Ya ve, no lo subí, te cuida y se fue Ahora lo quiere pero yo no sé Ay pa' que tú me amas Si tú no me conoces pa' qué Ya ve, no lo subí, te cuida y se fue Ahora lo quiere pero yo no sé Yo sé, no lo que pude Hice todo lo que quise Ya ve, no lo subí, te cuida y se fue Ahora lo quiere pero yo no sé Estoy inseguro, la culpa es de usted Mira, ahora me quiere pero yo no sé Ya ve, no lo subí, te cuida y se fue Ahora lo quiere pero yo no sé Una estúpida, engreída Egoísta, cambrichosa No lo subí, te cuida y se fue Ahora lo quiere pero yo no sé Ahora me quiere pero yo Ahora lo quiere pero yo no sé Yo sé, no lo subí, te cuida y se fue Yo sé que yo no sé Ahora lo quiere pero yo no sé Nada lo quiere pero yo no sé Nada lo quiere pero yo no sé Pero yo no estoy pensando Antes lo quiere pero yo no sé Nada lo quiere pero yo no sé Amor al revés Ahora lo quiere pero yo no sé Con Tony Ahora lo quiere pero yo Con Tony Muévete, muévete Muévete, muévete Ahora lo quiere pero yo no sé De lo que sí Ahora lo quiere pero yo No No Muchas gracias Gracias Felicidades Siganla pasando bien Gracias